¡BONFIRE! Perdón, que diga, lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chao, chao ¿Qué hubo le confis? ¡Ya chequé! ¿Qué onda, cómo están mis queridos confis? Bienvenidos a un nuevo gameplay de VARETI 1 Yo soy el Xavi Y el día de hoy, señores, me gustaría dar una pequeña reseña Bueno, no, una reseña, wey Sino más que nada, me gustaría comentarles ¿Qué es lo que yo le cambiaría, wey? Ya sea bien al VARETI 1 en el modo competitivo Estamos viendo lo que es una partida de fondo Estamos viendo lo que es una partida de fondo Precisamente de una Bueno, son partidas de igual del modo competitivo, ¿vale? Ahí estamos viendo que ahí me apuesto ¡Vale, vale, pum, 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 wey! Pero es que de repente se me va la mira y no he tenido por qué hasta el momento Pero bueno, en fin, ese es otro pedo El punto, chicos, es de qué le cambiaría A este modo competitivo Pues bueno, la verdad es que está algo complicado Porque son varios puntos Primero, sería el poder hacer Una modificación, ya sea bien a lo que es Nuestro soldado, ¿vale? Sería una modificación a lo que es nuestro soldado ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que, por ejemplo Cuando tú ya escoges un soldado, wey Cuando tú ya escoges lo que es un soldado Ya no lo puedes modificar, vaya, ¿no? O sea, digamos, no acaba la partida Y, bueno, dices Bueno, solo voy a agarrar este, wey, por si acaso, wey, ¿no? Y acaba la otra ronda, wey Y ahora voy a agarrar O sea, no, wey Tienes que agarrar un soldado, wey Tienes que estar 100% seguro del soldado que vas a ocupar Para poderlo de esa manera ocupar durante Toda, toda, toda la partida Porque no te va a dejar modificarlo No te va a dejar cambiarlo, vaya No te va a dejar cambiar lo que es el soldado El cual, pues bueno Lo que yo le modificaría Es que después del medio tiempo Bueno, que en este caso es el half time Después del half time Pues bueno, igual lo que yo le metería Es poder agarrar otro agente, wey ¿Vale? Poder agarrar lo que es otro agente Y poder re-egrupar a lo que es tu equipo ¿Vale? Esa sería una de las que le podría yo O bueno, que me gustaría que le modificara Otra cosa También que me gustaría poderle modificar Es de que Si vas a meter un competitivo, wey Obviamente no vas a meter un competitivo Con las mismas muertes O con las mismas ¿Cómo le podríamos llamar, wey? O sea Tú cuando estás jugando una partida En modo normal, wey Ya sea bien conquista, wey Todos contra todos por equipo Etcétera, 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 wey O sea, tú cuando estás jugando esa partida Wey, le tienes que vaciar Por lo menos medio cartucho Para poderlos matar, wey Si vas a meter este medio de competitivo O este modo de competitivo Por lo menos, wey Si yo te disparo en la cabeza Que registre los headshots Pero con el arma que sea, wey ¿A qué me refiero? Bueno, lo que pasa es que luego Hay soldados Bueno, Maxinga Hay soldados Que traen un arma, wey Que traen un bipode Este bipode Obviamente ya saben Que si tú lo colocas en el suelo, wey Al momento de disparar Ya no se mueve, wey O sea, no se mueve el arma, wey Entonces Lo que yo le modificaría, wey Es de que con esa arma, wey Si ya tiene el bipode Con esa misma arma, wey Si tú vas a darle un headshot A una persona Bueno, al contrario Que te marque el headshot A los dos o tres disparos, wey No que le tengas que vaciar Todo un cartucho en su cabeza Y que aún así No te marque el headshot, wey ¿Sí me explico? Entonces, bueno Estaría genial, wey Que marcara los headshots El arma Con el arma que fuera, wey O sea, con el arma que fuera Te marcara los headshots Después de dos disparos Si tú quieres, wey De dos o tres disparos Que te registra en la cabeza Bueno Pues con esos dos o tres disparos Que te registra en la cabeza Pues obviamente Ya te marcara lo que es el headshot ¿De acuerdo? Esa sería otra de las cuestiones De las cuales, bueno Yo le modificaría Ya sabían a lo que es el juego Ya que de esa manera Pues bueno Obviamente no vas a estar jugando, wey No vas a estar jugando Y, bueno De alguna manera No vas a estar jugando, wey Y que no te registres Los headshots, wey O que tengas que vaciarles Lo que son los mismos cartuchos Vaya No me O sea, no Como que no está chido El estarlo Combinando con el mismo modo de juego, wey Que tengas que vaciarle Medio cartucho Para poderlo matar O sea, si te dan en la cabeza, wey Tan, tan Te dieron en la cabeza Y ya, wey O sea, no mames Si fueron disparos al cuerpo, wey De acuerdo, wey No hay pedo, wey Que los disparos al cuerpo Sean como normalmente son En conquista O entonces contra todos, wey O en dominación, wey Como sea, wey Pero en el modo competitivo, wey Nada más que si te van a dar en la cabeza Si te dan un pinche disparo en la cabeza Ya, wey O sea, no mames De esa manera, wey Estarías obligando al jugador A apuntar directo en la cabeza De esa manera, wey Estarías ahí Obligando al jugador, wey Que te dispare en la cabeza Si es que lo quieres matar De una manera, pues, eficaz Y sencilla ¿De acuerdo? Entonces creo que Eso sería Una de las cuestiones Otro de los puntos también Que igual me gustaría Que, pues, bueno De alguna manera Implementar a lo que es En el juego, wey Es que No mames Es que eso está Yo lo entiendo Está un poco difícil Está un poco difícil, wey Pero sí, digamos Estaría genial, wey Que les pudiéramos poner Una pinche fucking mira Porque hay armas, wey Hay armas que de plano Te estorba mucho Lo que es el arma Al momento de que tú apuntas, wey Al momento de que tú apuntas Obviamente te estorba un chingo Lo que es el arma, wey Para poder ver, wey A lo que es el enemigo Por lo menos yo lo veo así, wey, ¿no? Yo lo veo así Que de repente, wey En algún momento, wey Te puede estorbar Al ver al enemigo A larga distancia, wey, ¿no? En ese caso, bueno Yo lo veo Yo lo veo desde ese punto No lo sé Igual me gustaría que Igual me gustaría Que me dejaran aquí abajo, wey En los comentarios Pues igual ¿Ustedes qué opinan? ¿Se han llegado a jugar Este modo competitivo? Pues ustedes ¿Qué opinan sobre este mismo, no? Esa sería otra de las cuestiones Eh ¿Qué otro punto, wey? Otro punto que igual Me gustaría tocar Que también estaría genial, wey Déjenme Le pongo aquí pausa Y sería, wey Una imagen ¿Dónde está esta imagen? Ok Sería esta imagen, wey Que precisamente, wey Bueno, la están viendo ustedes En pantalla Yo volteo por acá, wey Porque la tengo acá de este lado Entonces, esta imagen, wey Como ustedes pueden ver, wey No se alcanza a percatar bien, wey Lo que son los stats ¿De acuerdo? Como que el brillo Hace que se pierda Lo que son los stats Entonces, creo que eso Yo lo había comentado, wey En un gameplay Que había subido precisamente Ya había subido un gameplay De Barretlón en incursiones Y les había comentado, wey Precisamente este detalle Que por ejemplo No se alcanza a ver ahí, wey Lo que son algunos de los stats Y se pierde demasiado, wey Se pierde mucho Lo que son las estadísticas, wey Se pierde bastante Entonces, igual Yo diría que le murieran ahí No sé, wey Algún fondo O le pusieran, no sé, wey Algún otro tipo de cosas, wey Porque la verdad Realmente no se alcanza a ver ahí, wey O sea, realmente ¿Qué pedo? O sea, realmente no se alcanza a ver ahí ¿Qué está pasando, wey? Vaya, no O sea, así como que dices No mames, aquí no veo ni madre, wey O sea, no veo ahí los draws, wey O sea, los empates Yo no los alcanzo a ver, wey No alcanzo a ver La estadística de mis kills, wey No, en este caso 193 kills apenas, wey Si se alcanza a medio anotar Al igual que las muertes, wey Son 138, wey No se alcanza así como que anotar Muy, muy bien que digamos, no Entonces Igual en ese aspecto, wey Yo le modificaría también Lo que es esta parte de la imagen, no Que es la que les estoy aquí mostrando Que continuamos con el gameplay, vale Continuamos con lo que es el gameplay Y, pues bueno Básicamente Otra cosa que Otra cosa, wey Que igual modificaría dentro de lo que es el juego Es el rango, wey Los rangos Igual y me gustaría, wey Que los rangos de alguna forma los modificaran Obviamente yo sé que eso es una beta No está terminado al 100% De acuerdo Yo sé que no está terminado al 100% Yo sé que es una beta, wey Pero Igual y no estaría de más, wey Que fueran pensando En poder modificar lo que son los rangos Eso de que nada más Te den así como que un circulito con rayitas O un rombo Y una estrellita Y el color La neta como que a mí no me gusta, wey O sea, no hay como que te den acá Por ejemplo, no sé, wey A lo mejor una medalla, wey Que en la medalla venga tu rango, wey ¿Me explico? Que ahí en esa medalla, wey Venga lo que es tu rango A lo mejor si eres platino Si eres cobre Si eres plata, wey Si eres bronce Si eres oro Etcétera, etcétera, wey Que ahí en esa mamada, wey Aquí en tu En tu placa, wey Más bien en tu medalla Ahí viniera lo que es tu rango, wey Precisamente que ahí viniera lo que es tu rango Entonces, eso estaría genial, wey Que modificaran lo que son un poco los rangos Porque la neta es de que si está Si está medio complicado ese pedo, vaya, no Si está medio complicado, wey El que tengas El que seas platino Pero nadie lo sabe O el que eres oro Pero nadie lo sabe, wey Porque obviamente cuando te matan Te sigue apareciendo que no tienes rango, wey Quieres rango cero, wey Por así decirlo, no Entonces, yo modificaría ese pedo, wey O por lo menos vería Así como que diría, wey No mames, ¿sabes qué? Este, vamos a ponerles un tipo medalla Aquí colgada, wey O a lo mejor no la medalla, wey A lo mejor Bueno, obviamente O sea, no la debe de traer aquí, wey Así de que mira, aquí la traigo No, o sea, obviamente no, wey Pero cuando mates al enemigo, wey Que salga una medalla, wey Así, de esas que te dan Por, eh ¿Cómo se llama, wey? Por valentía, wey Que te dan medalla al valor, wey Que te dan medalla Por X situación, wey Que en esas medallas, wey Obviamente redondas, wey Acá con el pinche listón, wey Vale, la medalla con el pinche listón Pues bueno Ya fuera así como que Ahí viniera lo que es tu rango, vaya, ¿no? Entonces, la neta Eso estaría Estaría genial, wey, ¿no? La neta Que pusieran los rangos en una medalla Y que igual implementaran un tipo logo Un logotipo, wey Dentro de la medalla, wey Que vieran ahí Qué tipo de rango eres, wey O sea, la neta Eso estaría genial Porque así como que Nada más te pongan un rombo Un circulito, wey O sea, una estrellita Con un circulito ahí De color platino O amarillo Depende el rango que sea Como que a mí no me llamó la atención Digo, desde mi punto de vista, wey A mí no me llamó la atención Esa parte, vaya, ¿no? O sea, a mí realmente No me llamó la atención Esa parte Entonces Me hubiera Bueno, me gustaría, wey A ver si ahorita A ver si ahorita Ok, aquí Miren, de una vez, wey Por ejemplo Aquí Estamos viendo, wey Que en esta parte de aquí, wey Ay, wey, déjenme ver Porque ya me hago aquí, wey Estamos viendo, wey Que en esta parte de aquí, wey Aquí como pueden ver Vean Aquí está Obviamente esta insignia, wey No quiere decir Que sea tu insignia, wey ¿Me explico? Entonces Aquí, wey Es lo que yo les decía, wey Igual y aquí, wey En esta parte, wey Meter lo que es la medalla Vale, que aquí vaya la medalla, wey Y que sea Pues no sé, wey O bueno Vamos a suponer, wey Vamos a dejarlo Que sea aquí tu logo, no, wey El de tu clan ¿No? Que sea el logo de tu clan Y aquí, wey En esta parte de aquí, wey Igual y meterían La medalla, wey Meter la medalla De ser Saber si eres platino Si eres oro, wey Porque, bueno Aquí como pueden ver, wey Aquí este compa Me sigue diciendo Que ya es pinche Es este rango cero, wey O sea, que es novato Cuando a lo mejor Ese carnal puede que sea platino O que puede que sea oro O puede que sea bronce, wey Etcétera, etcétera, no Entonces, bueno Igual yo le modificaría Ponle que aquí le dejemos El logotipo de tu clan Porque eso está genial, wey La neta Eso está genial, wey Aquí el logotipo de tu clan, wey Y aquí De esta parte de aquí, wey Ya le pusieran Lo que es la medalla Yo creo que el espacio, wey Igual les puede Les puede caber Lo que es la medalla Para que puedan indicar Que de qué rango eres, wey Platino, bronce, oro Cobre, diamante, wey O los rangos Que vayan a meter, wey Qué sé yo, wey Entonces Creo que en esa parte de aquí Si estaría Si estaría genial, wey Si estaría genial, wey Que metieran allí El rango que eres, wey La verdad no sé, wey Si este espacio Lo van a desaprovechar Y lo van a dejar aquí vacío Bueno Entonces aquí Que te pongan Qué nivel eres, wey Eres nivel No sé, wey Ciento y cacho, wey Nivel ciento y tanto Wey, acá tu rango, wey Nivel Rango, wey Platino, wey Aquí te pongan la medalla, wey O un logotipo, wey O no sé, wey Algo que puedan acá poner, wey Que realmente Que vean que eres platino, wey Que eres bronce Que eres oro, wey Etcétera, etcétera, wey O sea, realmente, wey Que se vea Que pues no mames Que las están metiendo caña Al pinche juego, wey La neta, wey Entonces Pues bueno Creo que en esa parte, wey O en ese aspecto, wey Yo sí Pues sí le modificaría Esa parte, vaya, no Entonces Este Pero pues bueno Obviamente son ideas, wey Son ideas, vale Son ideas mías Que me gustaría ver Aquí lo que es en el juego, vale O sea, me gustaría, wey Que fueran ideas, wey O sea, son ideas Que me gustaría ver aquí Lo que es en el juego Eh, que otra cosa Le podríamos modificar Pues bueno Básicamente, wey Yo creo que eso A grandes rasgos Yo creo que sería eso Otra cosa Ah, o sea Algo importantísimo Algo que me gustaría Modificar, wey También, wey Es de que por ejemplo Cuando es el hard time Cuando es el pinche hard time, wey No mames, wey Cuando ya va a empezar La segunda ronda Por así decirlo, wey Si lo podemos llamar ronda, wey Cuando ya va a empezar Lo que es la segunda ronda, wey Pues eh Se tarda alrededor de 50 segundos En casi un minuto, wey Para poder empezar la partida O sea, no mames Me voy a esperar un minuto, wey Nada más viendo la pantalla Este Nada más viendo la pantalla, wey Eh ¿Cómo se llama, wey? Nada más viendo la pantalla Esperando a que comience la partida, wey Entonces digo No mames, wey O sea, hay que quitarle ese tiempo, wey Hay que quitarle lo que es ese tiempo Este No sé, wey A lo mejor dejarle unos 20 segundos Creo que está fenomenal, wey Unos 20 segundos En lo que empieza la partida O si no, hasta 15, wey Yo creo que hasta 15 segundos Está genial, wey Yo creo que hasta 15 segundos Está genial, wey Que dejen Para poder De alguna manera, wey De alguna manera Que empiece lo que es la partida Unos 15 segundos Está genial, wey No mames, wey La neta, wey Entonces eso está Eso está muy chido, wey Otra cosa que ahorita Me estoy acordando, wey Otra cosa Aparte de lo del tiempo, wey Que la verdad es que se tarda demasiado En empezar lo que es una partida La verdad es que se tarda demasiado En empezar lo que es una partida, wey La neta sí le modificaría Pues ese pedo, ¿no? Los tiempos, wey Los tamings Entonces Otra cosa, wey Que también me gustaría modificarle Sería el soldado de Raider Bueno, en este caso De Raider ¿Vale? Ah, ese carnal, wey Ese carnal del Raider, wey No sé si ya habían visto Lo que es el gameplay En el que había subido precisamente, wey No sé si es el gameplay Que ya habían visto Lo que había subido Y ese, wey, del Raider Es el que te pone los respawn ¿Vale? Es el que te pone los respawn, wey Para que tú puedas reaparecer Con la patrulla Para que no tengas que reaparecer Desde el punto anterior, wey ¿Vale? Entonces Lo que yo le modificaría A ese carnal, wey Es de que si ya te puse un respawn Pues ya, wey Déjalo ahí, wey O sea No entiendo como por qué Te matan Y se quita Desaparece el respawn No, no, no Eso no está chido, wey O sea, si ya me mataron, wey Pues que el respawn permanezca ahí, wey ¿Ok? Que nada más Que permanezca ahí el respawn A lo mejor nada más para uno A lo mejor nada más para un respawn, wey ¿Vale? A lo mejor nadie ha muerto de mi equipo, wey Y yo estoy muerto Pues puedo aparecer en mi respawn Digo, creo que para eso los traigo, wey Para que yo pueda reaparecer Cerca de mis compañeros No que soy el capitán, wey No que soy el capitán, wey Y tengo que reaparecer desde el otro punto Si ya mataron a todo mi equipo Todos tienen que reaparecer desde el otro punto Entonces Creo yo, wey Que estaría genial Que igual Poner los respawn, wey Vale poner lo que son los respawn Y sobre ese mismo, wey Aunque yo muera Dejar ese respawn Aunque sea nada más válido Para uno Para que también, o sea Para que también de esa manera A lo mejor suponiendo Tú pones tres respawn, wey, ¿no? Tú pones lo que son tres respawn, wey Te mueres Bueno, te quitan dos Y te dejan uno Nada más para un solo jugador, wey ¿Me explico? Entonces Creo que eso estaría Creo que eso estaría Sería genial, wey La neta, wey Eso sí lo modificaría También, wey En la cuestión de los respawn, wey A este, wey Del right leader Que, pues, la verdad O sea, digo No mames O sea, para eso los traigo Para que yo pueda respawnear, wey En otro lugar, wey Es como El radiofaro en Battlefield 4 El radiofaro, wey Cuando tú ponías un radiofaro En Battlefield 4 Aunque tú murieras Aunque tú murieras, wey El radiofaro, wey Ahí seguía, wey A menos que lo destruyeran Era como desaparecía Pero, por ejemplo En este caso, wey Lo del radiofaro, wey No mames, wey Si ya te moriste No hay pedo, wey Tú puedes seguir reapareciendo En tu radiofaro Pero aquí te lo quitan Entonces siento que eso No está chido, wey Siento que deberías dejarlo Tal cual está En ese momento, ¿no? Entonces yo creo que Eso sería todo Pero bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, chicos Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es Un super like Y también me gustaría Que me dejaras aquí abajo En los comentarios Igual que te gustaría ver Dentro de lo que es Que te gustaría ver, wey Dentro de lo que es El juego En este caso De Battlefield De Battlefield 1, ¿no? Aguantenme, wey Déjenme poner acá, wey Porque la neta Me siento así como que Muy vacío, wey Si no tengo algo Aquí en la pantalla Pero bueno Entonces, chicos La neta Pues no sé Igual si les gustó Ya sabes Regálame lo que es Un super like Y pues bueno Ya sabes Aquí abajo también En los comentarios Igual me puedas apoyar Ahí dejándome En tus comentarios Tú que opinas De esta nueva modalidad De juego Que te gustaría implementar Dentro de lo que es El juego Yo sé que es una beta Vuelvo a repetir Yo sé que es una beta Que todavía está Este ¿Cómo se llama? Todavía está así como que Vamos a ver ¿Qué pedo, no? Vamos a implementar A ver qué tal funciona Y sobre eso Vamos haciendo modificaciones Para poder lanzar El juego ya completo ¿No? El juego base Entonces, pues bueno Ya ya Electronic Arts Ya sabrá ¿Qué pedo, no? Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pinche Nalga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima, chicos Recuerden seguirme En mi página de Facebook Y también recuerden Seguirme en mi página O en mi canal de Twitch Que es donde prácticamente Ya voy a estar haciendo Los directos Y estaré haciendo directos Precisamente de Varel Piluno Incursiones Para que vean Lo que es esa modalidad Que la verdad Está súper, súper genial, chicos Así de que Nos vemos Cuídense Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao